hola muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal aquí estamos con if en estelar blade y vamos a seguir está mirando las habilidades vamos a coger alguna entonces voy a mejorar de taki esta de aquí que se coloca en una postura ofensiva para contrarrestar automáticamente los ataques enemigos el 1 más x vale reduce el consumo de energía de taki los días de postar bien pero bueno lo que quería coger también es de este golpe estallido que me parece una pasada voy a coger este que infringe daño adicional a los escudos enemigos y quería coger este roba energía a los enemigos golpeándolos con tempestad y recupera puntos de salud además aumenta la potencia del ataque de tempestad vale y nos queda un punto a ver al usar tempestad las ráfagas de hojas desata potentes estelas de energía pulsátil que inflige un ataque adicional a los enemigos los escudos reciben más daño de este ataque adicional vale está también está bien pero bueno nos queda un puntito que ya lo cogeremos y nada pues vamos a continuar aquí hay un cadáver vamos a investigar consejo de centina 58 sólo fuimos herramientas nos usaron para mantener sistema llamado sion claro el sistema no necesita a todos pero las herramientas siempre acaban igual al final te descartan igual que a mí vale entonces vamos a seguir con las misiones estamos aquí vamos a ir a esta a este encargo hasta dos misiones que hay por aquí así que marcamos esta y nos vamos para allá voy a ver si no me entretengo mucho por el camino porque bueno ya sabéis que es que aquí te encuentras cositas y y te van distrayendo pero bueno venga vamos para allá hostia ya están mis amigos aquí incordiando pues venga vamos para allá a ver este punto yo creo que ahí no podemos subir desde aquí no a ver y subete encima ya verás lo que me va a pasar pues eso hombre las cajas que nos vienen pero bastante camino tampoco me voy a desviar mucho aunque hay unas ruinas nos acercamos un momento a ver si vemos algo interesante no me marca sin ningún objeto a ver treinta y poco aquí está joder aquí un montón de caras ah que esto es su culota a ver ahí va y estas explosivas vale estas vienen mejor para esto es que no se si habrá cosas aquí o no pues la verdad es que no había nada o casi nada eh tío que tenía estas equipadas bueno pues me quedo aquí que me suena la vida vale vamos a ver revisar el nombre de frank está escrito dentro de la bolsa bolsa de frank este cuerpo podría ser frank ahora no voy a viajar vale y a ver porque se nos ha caído este autobús aquí lo puedo subir hostia no puedo tío pues no no se puede bueno a ver entonces vamos a estas misiones un tesoro con nombre bueno bueno es que seguro que hay dentro hay cosas tío en estos edificios pero desde aquí no me marca nada ruinas enterradas ojito aquí y he gastado un montón de munición porque por ejemplo aquellos no 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 Vale, que estío. No, 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 no. Hostia, no han muerto. Y yo sí. Hijo de chaval. Voy a usar la bomba, tío. Y si eso ya iremos a comprar más bombas de lucocitos. Investigar. Ruego del carroñero 388. No te vayas, tenemos que estar unidos. Cuando amanezca vendrá alguien a rescatarnos. Intentar llamar su atención es demasiado peligroso. No te vayas. No te vayas. ¡Ay, no! Ey, ¿por qué has hecho eso hacia ya, Yif? Este objeto podría ser valioso para alguien. Hostia, tío. ¿Me has dado los dos? Vamos, castigo. Vale, genial. Ruinas. Enterradas por tormentas. Recibo una cantidad anormal de chispas. Puede ser obra de un Nightybomb. En nombre de los centinelas caídos. Lo encontraría. Me había marcado un humano por aquí. Hostia. Hostia. Vale, venga, muerto. Joder, tío. Cuando venía por aquí me ha marcado un humano. Pues no sé. Ah, míralo allí. Investigar. Queja del ciudadano. 360. Maldita sea. ¿Por qué no ha venido nadie al punto de encuentro? Mierda. 70, 66. Investigar. Datos de service 99991. BIPBIT. Servicio de gestión de instalación. Necesario en zona de servicio. Tal. Energía insuficiente. Energía insuficiente. Revisar tres cuadros eléctricos en la zona del edificio cercano. Reinicio necesario. Ha sido posible desbloquear ubicación. Proceso finalizado. 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 Más cadera ahí. Manejar. 56. Me lo marca por allí. ¿Cómo entro ahí? Por aquí no puedo subir. Por aquí no puedo subir. No puedo subir. No puedo subir. No puedo subir. Hostia Joder, pero ¿Qué es lo que hay aquí liado, chico? Vale, estoy intentando ver por donde entro al edificio este, si es que se puede. Hostia Coño ¿Eh? Investigar La risa de la aislada, Edse es mi amor Mirad monstruos, venid a mí, estoy a salvo. Están bastante afectados por aquí la gente. Arriba hay un robot, ¿eh? Está ahí, tío. Esto es un campamento. Eh, genial, tío. Activamos esto. A ver, ¿puedo entrar aquí o no? Eh, sí puedo entrar, vale. Pues antes de entrar vamos a descansar. Vale, hay una caja allí. Vale, abrimos. Eh, no me digas. Hostia Tío, es brutal El ataque Joder, a estos no los bloqueo Me cuesta pillarles el timing Vale, más Sí, ojito Hay otro, ¿no? Venga, castigo Joder, pero cuantos venís Hostia El ataque de Prisa me ha librado del ataque de este Vale Hostia Vamos, castigo Joder, chaval Pasó todo el tiempo Es más común de lo que creas Para nosotros y para vosotros Creo que sé por qué acabó así, Jun Si es la única superviviente Pena, culpa, arrepentimiento Si no puedes soportarlo, acabas como ella Con tesoro o sin él Hay que llevarse esas tarjetas de memoria Acabemos con esto Venga A ver Investigar Memoria de August He recibido mensajes de una ciudad llamada Sion Decían que todo el mundo es bienvenido Decían que todos podríamos vivir juntos La ciudad da la bienvenida a todos en nombre del profeta Orkal No me creo que sea una ciudad de verdad Aunque me parece que mis hermanas sí creen en ella Quizás solo necesiten algo en lo que creer Ojalá pudiera llegar allí De verdad Vale, memoria de August Memoria de Mei Vamos, deprisa Es demasiado tarde para mí Ve hacia allí y llegarás a Sion Tienes que sobrevivir Aunque eso implique que solo quedes tú con vida Adiós Investigar Memoria de Julie Cavar para vivir Cavar y esconderse para vivir Date prisa Cava o te comerá el monstruo Cava deprisa Y cava Vale No, no vamos a regresar todavía Vale, aquí hay una caja La abrimos La abrimos En estos edificios no se puede entrar Ahí hay algo Sí Se debe poder subir de alguna forma Allí se tiene que poder subir A ver Esto no podemos abrirlo Por aquí hemos estado antes Joder He querido saltar Pero nada Hostia Eh Joder, es que aquí no veo Eh, fallado, tío Esto no les puede salir del castigo Esto no les puede salir del castigo Abrimos esto Joder Joder Claro, es que Se podrá subir entrando por ahí Para lo cual seguro que necesitamos Una contraseña o algo Los tres dispositivos de control Bueno, vámonos A la siguiente misión Eso no sé si lo investigaré Es que tampoco quiero Ponerme a Investigar cosas así Que sean Que lleven mucho tiempo Entonces no sé si lo vemos más o menos rápido Pero si no Vamos a seguir Entonces, la siguiente misión Que tenemos por aquí cerca Es esta Vamos para allá Y aquí hay Una para Una nueva Y otra Entonces ahora iremos aquí Esto parece el oasis, ¿verdad? Esta es la principal Entonces podíamos ir aquí Si nos da tiempo A hacer estas dos también Vale, pues entonces Vámonos a esta Que hemos marcado Mira, ahí esta lo ha asistido La verdad es que mola Vale, a ver Hostia What? Y una cosa Yo puedo Si entro aquí salir O En el momento que entre muero Si Puedo salir Pero Si te das cuenta Enseguida 94 por allí Tenemos que dar la vuelta Espera Para esto vienen mejor estas Ahí va Joder Ya me vale Tío Eh, ojito Cuidado Que es que estos Están escoltados Por los Los drones Que disparan Espérate Parece que han retrocedido Pero no se han dado la vuelta Es como si se hubiesen Reiniciado en su camino No se va a dar la vuelta Tío A ver si le puedo hacer Un golpe de castigo Bueno pues que Vamos a por ellos Es que me van a matar Tío Que va a venir para acá Claro Voy a matar Hostia Tío Me iba a tomar justo La vida Macho Venga Estamos cerca Del Campamento Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es esta media vida! O sea, medio píxel de vida. ¡Cojones! ¡A ver if! ¡Venga, castigo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! Por aquí no puedo pasar. ¡Eh, qué me ha visto! ¡Eh, pero vamos a ver! ¿Otros tres de estos? 123. ¡En combate, tío! ¿Cómo que en combate? Si he pasado de ellos. Oye, hay un campamento. ¡Eh, no la puedo abrir, tío! Vale, activamos el campamento. A ver si hemos conseguido algo para mejorar. El dron tenemos tres. Voy a coger estas. Primero esta y luego la otra. Vamos a activar el viaje rápido. Vamos a descansar. Vamos a descansar. Vamos a descansar. Y a ver cómo llegamos. Ahí que está nuestra misión. Por ahí no se puede subir, claro. Oye, ¿es ese al hipertubo que decían? Eh, joder, pues por aquí no se puede ir, tío. Y el otro lado estaba las arenas movilizas. El otro campamento no tenía punto de viaje, ¿no? No, no tiene punto de viaje. Este sí, pero este no. Bueno, aquí hay dos tríos de esos, macho. A ver entonces. Por aquí no podemos ir porque hay arenas movilizas. Por aquí dentro no hay salida. Por aquí no puedo pasar. A ver si puedo dar toda la vuelta. Eh, aquí puedo subir. Pero, ¿para qué quiero subir ahí? Habrá algo. Espérate, por aquí no puedo tampoco. No! Espérate, por aquí no puedo ir. No puedo sometime. ¡Gracias! Vale, aquí están nuestros amigos también. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¡Hostia! ¡Joder! ¿Dona menos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, muertos. Joder, ponía a alguien enemigo, ¿sabes? ¡Ey! Mirad lo que hay aquí. Vale, más beta. Genial. Tío, ¿no te doy? ¿Por qué no te doy? No, 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 no. No, 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 no. Y aquí no hay nada, una caja. Vale, abrimos. Vale, abrimos. Manejar. Y esto, ¿y esto para qué nos hace falta manejarlo? ¿Para qué puede necesitarse eso aquí? A ver si está ahí? A ver si está ahí para moverlo. Es para algo. Mirad, allí se puede subir. Bueno, se puede subir. Desde algún sitio se puede subir. Desde allí. Desde allí. Pero por ahí se puede ir, tío. No sé. No sé esto para qué puede ser aquí, la verdad. ¿Qué pasa? Ah, hostia. Usa objetos cercanos Para detener el movimiento del balancín Vale, pero ¿Qué será para subir ahí, tío? Ahí hay una barra O sea Si yo meto aquí esto debajo Bueno, pero antes Vamos a ponerlo del otro lado Ah, pues no he llegado, tío Se supone que es para eso Pero no he llegado Bueno, vamos a intentarlo una vez más Y si no, lo dejamos Vale, genial Vale, ahora tenemos que llegar hasta ahí No, ¿qué hace, Sif? No quería darme la vuelta Balanceate Vale Vale Ah, esto es una pared para correr hasta allí Vale, genial Vale, genial Buah, tío Ahora mismo estoy súper orgulloso De mí mismo, tío Es que no me lo puto creo Que haya sido capaz De llegar a esa barra Y llegar hasta aquí Vale, y ahora Una vez que estoy aquí ¿Qué pasa? Que cojo esto Hostia, que tengo que ir hasta allí Pero espérate Esas son las misiones Que estamos haciendo Buah, tío Pues Ojito, eh Uff, chico Qué tensión Hostia, no me jodas Boss ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ah, mierda, lo he fallado If, móvete Vale Vale, vale, vale Joder, chaval Uf, tío, la verdad es que suena pasar el combate La fe de Mel, Madresfera, por favor, acoge en tus manos a tu mísero siervo Muero luchando por mis conciudadanos, así que recibe mis recuerdos y ponlos entre los héroes Por favor, protege a Min, permite que escape indemne y vuelva a Sion para cumplir su deber como mensajero Últimas palabras de Luna Hubo un destello de luz y todos mis circuitos se frieron Mi vida acaba aquí, pero no me reviendo de nada Larga vida Sion, larga vida Orcal, larga vida Madresfera Testamento de Ran Espero que Min llegue a Sion sano y salvo Dejo este testamento por si muero luchando contra esos monstruos Mi vocación era convertirme en centinela y luchar por mis conciudadanos Nunca me he arrepentido de mi decisión, ni un segundo Sion prevalecerá bajo el liderazgo del profeta Orcal Vale Ira de Rui Ira de Riu Ese monstruo enajenado Ha frito a mis compañeros y los está decapitando Está cortando las cabezas de los cadáveres Lo sabe, lo sabe todo Sabe lo que es importante para nosotros No se lo perdonaré Mataré a ese maldito Mataré a ese... Mataré, mataré, mataré Resolución de Sho Alguien tiene que volver con vida Tiene que contarlo en Sion Pero no puedo ser yo El monstruo está observando El monstruo se acerca Hay chispas, rayos, golpes Necesitamos que alguien huya mientras ganamos tiempo Min está a cargo de la exploración Es rápido Una decisión difícil tomada sencillamente Por favor, recordadnos Murmullos de Joe Hemos escogido a quien se ha dirigido a Sion Tenemos que ganar tiempo Tengo miedo de decir adiós Mi querido Maya de Sion Mis aliados Ko, Mo, Ro, Su, Man Nuestro centinela, líder y profeta Que la madre cuide vuestro camino Creo que estas memorias son de los camaradas de Min Desde luego Arriesgaron sus vidas por el otro voluntariamente Decididos a tener una muerte honorable En la muerte no hay gloria Solo muerte Aunque Al menos podrá consolarse con que sus muertes no hayan sido en vano del todo Ya los hemos vengado Vámonos de aquí Vale, pues vámonos de aquí Joder, una pasada el juego Que cada vez me gusta más A pesar de que a mí es malo del parkour Pero bueno, tampoco es que tenga demasiado Cuidado, no te subas ahí Y es que nos conocemos Que te pones a hacer malabarismos y te quedas sola Pues es una pasada, tío El combate es brutal Y ahora con el Con el ataque este de Taki Oye, hay un campamento ahí Joder, nos viene de lujo Ah, digo, me voy a matar si salto Pero aquí hay una escalera, tío Mira, y está aquí marcado la salida y todo Qué grandes son, tío Espectacular Ese debe ser hiper tú O no, porque estoy como roto O quizás sí A ver, desde aquí Debería ser más fácil Vale, genial Bitcoin Activamos el campamento Esto que es E-2-5 Porque mirad ahí No te acerques demasiado ahí Que nos conocemos Ahí pone E-O-5 E-I-2 Bueno, no, E-I-2 No, le faltaría la A-S Bueno, espectacular, tío Me está encantando Bueno, y vosotros, ¿qué os está gustando la serie? Espero que sí Ya me contáis en los comentarios O bueno, comentadme lo que queráis La verdad es que lo dicho a mí me parece espectacular Tanto, bueno, estéticamente Bueno, ahí es la caña, por supuesto Y el combate es brutal Bueno, vamos a activar el viaje rápido Vale, pues otra misión que hemos completado Bueno, tenemos que ir a hablar con quien nos la ha encargado Pero la hemos completado ya Entonces, vamos a dejar hoy el capítulo aquí En el siguiente vamos a ir aquí al oasis Y luego, la verdad es que no sé si hacer un alto Y ya ir a la principal O irme Ahí ya terminamos las secundarias de por aquí Y luego ya nos vamos a la principal No lo pensamos de aquí al próximo episodio El caso es que hoy, pues nada Una vez encontrada la memoria De todos estos habitantes del gran desierto Y después de este espectacular combate Pues nada, dejamos el capítulo de hoy por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Muchas gracias Hasta pronto